He comprado catorce, perdón, uno, uno, y nos están cobrando catorce. Ah, ok. Y Pati en español, mientras que era en la televisión, Pati me dice ¿Y por qué te cree? ¿Qué pasa si efectivamente he comprado catorce...? Es que si son los gringos, pues. ¿Pero es que le va a ser los gringos? ¿Así quién va a comprar catorce? Una de las cosas que hay acá es la conciencia social. Acá, muchísimo, es muy alta acá. La gente te cree. Ya, cualquier cosa que te dice que usted cree. Porque, primeramente, ¿por qué vas a mentir que has comprado catorce este perejil? Porque solamente un perú no se compraría catorce, estaba dos, y de hoy, es el gringos. ¿Qué haces, mamita? ¿Qué haces, mamita? ¿Qué haces, mamita? ¿Tú cómo jugamos un partido de jerejito? No, no lo quieras. Hace un montón de años que no se va, no lo quieras. Es sabroso, es duro. Ahí está mi amigo de los rejoncitos, carambos. A ver, di unas palabras, Peppa. ¿Vas a salir en YouTube? Me está obligando a hacer las cosas. Pero tienes que cocinar y trabajar, no te queda otro, pero no. ¿Querías mujer? Ahí está, que te cueste, pero no. Yo por eso quería a mi zarita, yo era el amor de mi hijita. Era la única mujer que no me reclamaba nunca nada, hasta que murió. ¿Lechecita? Ah, ¿se murió la zarita? No, tuvo que matarla por meona, Peppa. Y la quería, pero olía feo, maestro. ¿Cómo se haces, mamita? ¿Durmiéndolo? Ya sabes, Pati, esto va a salir en YouTube, ahora lo voy a meter en YouTube mañana. Bueno, tengo internet en el hotel. Tienes que colgar las fotos antes de ir, pero las vamos a dejar sin fotos. No, las van meten en el Hi-Fi. Dice que vayamos a su Hi-Fi 574359430. No, YouTube, YouTube. Y ahí lo podemos bajar, dice. No, 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 yo le saco, no se preocupe, yo le saco. ¿Tienes correo electrónico o te lo mando las fotos por internet? Dile que sí, dile que sí. ¿Tienes correo electrónico, no? ¿Tú también, Rony, tienes correo electrónico? No, yo no tengo, yo todavía no. No, no estás en la tecnología, no, pues, muchacho. ¿Tienes correo electrónico? ¿Hasta la señora Ruth tiene correo electrónico? ¿Y tú no puedes tener? No, pues, ya. ¿Y por qué me pones de ejemplo a mí? No, por eso, pues, anda el día, anda el día, ¿no? Con la tecnología y todo. Yo sí. Imagínate que llegara usted lo primero al internet. Oye, bien, a la moda estás, ¿no? Yo tengo que le hablar a mi mamá también. ¿Tu mamá maneja internet, sí? No, le hablo al teléfono, pero sí, mi mamá no maneja ni los teclados. No, 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 no le das. Mi papá, parecía un gol, le enseñé y todo. Parecía. Mis nietos del nido, del nido. No, sí, no te preocupes. Y dice que ahora ya no es analfabeto el que no sabe leer ni escribir, sino analfabeto el que no sabe computación. Ignorantes. ¿Qué tal el corte? Pero es bien bonito. A mí sí me gusta. ¿Se ha cortado muy poquito? ¿Pero poquito? Pero no, no sé, pero como si no se hubiese cortado nada. Mejor me lo hubiese dado y lo cortó el pelo. Se ha cortado. Se ha cortado bastante. No, se ha cortado aquí también. Acá. Sí, se ha cortado suficiente. Y ya no se ha sacado acá. Se ha quedado bien, se ha quedado. Sí, le queda bien. Se ha quedado muy largo, porque su hijo también se ha peluconado. Por lo menos no salió como el papá, ¿no? Con las orejotas, ¿no? Sí, sí, gallo, te equivoco. Sí, no, salió por lo menos bueno el muchacho, ¿no? No, sí. ¿También? Está firmado, está firmado. Oye, ya, entonces, por eso que tiene el pelo largo, para que no se note. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Todo el mundo me dice que no. Ni siquiera era luchado hoy día. Qué sinvergüenza. Ni siquiera era luchado ni nada. Es que tenía... Se estaba luchando. Sí. Se estaba aquí al baño, a hacer pipí. Mira, me comía una hamburguesa chiquita, nada más de una sola carne, pero aquí, amigo este, tres carnes se avientó y sinvergüenza. ¿Dónde, ah? ¿Dónde compraron? Estábamos en el burro aquí, en el camino, y se compró una triple, doble burro de chiquita. Oye, no se pagaba, se puede. Es un ataque al corazón, oye. Es que yo vengo de Texas, todo es grande allá, pero no, yo sé que hay que comprar acá. ¡Papá, de grande! Acá todo como es congelado. Sí, pues sí. De papas fritas y la soda. ¿Y su tremenza soda? ¿Se lo bajó todo? ¿Se lo bajó todo? Y daba el chiquito para que amacice, pero no. Claro, para que está, pero... El huequito la pone la picada, pero no. Sí, gracias. ¿Cómo maltratan el español, no? Totalmente, siempre hay palabras. Pero nada como en Camaná. ¿Cómo estás hablando? ¿Estás inmenando qué palabras? En Camaná. En inglés lo castellanizan. Claro. ¿Tú estás claro? ¿Sabes lo que pasó en Camaná? Los camanejos tienen fama de hablar mal. Y dos camanejos hablan y dicen, oye, dice que el Juan y la Rosa no tienen hijos porque son esmeriles. No, dice, creo que estamos mal. No es esmeril. Vamos a preguntar al al alcalde. Señor alcalde, estamos diciendo que el Juan y la Rosa no tienen hijos porque son esmeriles. Brutos, no es así. Lo que pasa es que no hacen vida marítima. Pero tampoco no se convencen. A lo mejor no son del prefecto. Señor prefecto, hemos dicho que el Juan y la Rosa no son esmeriles. El alcalde ha dicho que no hacen vida marítima porque no tienen hijos. brutos, dice el prefecto. Lo que pasa es que estos toman anticorrosivos. Tampoco se conforman. Van donde el obispo. El obispo nos va a aclarar esto. Señor obispo, hemos dicho que el Juan y la Rosa no tienen hijos por tanto. El obispo hace brutos. Lo que pasa es que son omnipotentes. Gracias.